¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias estaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Y te lo dice, y te lo dice el todo Ódíame, ódíame Pero recuerda que solo se odia lo querido Si tú me odias mamita Eso es porque me necesitas Ódíame Pero recuerda que solo se odia lo querido Oye mulata, tu piel es grata Con ese sling que tú tienes a mí me mata No, 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 no Mmm, ódíame Mmm, ódíame Quiereme otro poquito Ávame Pues que yo te necesito Ódíame Que te lo dice cantando Ávame Para ponerte a bailar Ódíame Con Garek Swing Ávame He's a girl en el bass Quiereme y ódíame a mí Ódíame Ódíame Pero recuerda que solo se odia lo querido Desde mi bella manga Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido